Ahora, para hablar con la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, la doctora Silvina Saavedra. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué dices? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Muy bien, gracias a Dios, trabajando como me gusta. Bueno, por supuesto que los temas van cambiando notablemente. Ayer dábamos cuenta del caso de Chikungunya en Gualeguay, y entonces automáticamente la producción dijo hay que hablar con la doctora Silvina Saavedra a propósito de casos de dengue, de chikungunya, de zika, que hablamos en alguna época. ¿Están volviendo ahora que está cambiando la situación epidemiológica respecto del coronavirus? ¿Están volviendo esos virus? Y están volviendo, digamos, a este caso del que vos hablás es un caso importado. ¿Por qué vuelven los casos? Porque la gente empieza a viajar. Hay países donde estas enfermedades se han transformado endémicas, o lo que uno puede llamar que hay una transmisión endémica. ¿Por qué se da eso? Por el clima que tienen. El vector que lo transmite es, bueno, en la mayoría de los casos es Aedes aegypti, y en otros lugares, como son, por ejemplo, República Dominicana, lugares más turísticos, tienen otro vector que es Aedes albopictus. O sea, es un mosquito Aedes, pero es un poquito más resistente que el que tenemos nosotros. Además de ser más resistente, ese mosquito tiene la capacidad de que el virus, el chikungunya justamente, se adaptó muy bien al mosquito. Entonces ya hay una transmisión como más fluida de la enfermedad. Ahora que vos me decís, termina la pandemia, la gente empieza a viajar, y cuando uno empieza a viajar a lugares, por ejemplo, esta persona, según lo que yo leí, venía de Brasil, hay transmisión de enfermedad. Lo que tenemos que tener cuidado es que si volvemos de uno de esos viajes y volvemos con un cuadro febril, consultar al médico, porque puede ser tanto, en este caso fue chikungunya, pero también puede ser dengue o zika. Claro, claro. ¿Dengue? ¿Cómo está la situación con el dengue? Y estamos bien. Acá en Paraná se ha trabajado mucho en prevención, pero lo que no quita que por allí no pueda haber. Pregunto, perdoname que pregunte por dengue, porque tuvimos varias charlas. Esta zona, hoy cuando veníamos, venía aquí a la radio y decía, uy, esta zona nos llevó tres, cuatro bloqueos en el 2020, que estuvimos desde el 15 de enero. Previo al coronavirus. Previo al coronavirus. Ese verano del 2020. Y durante el coronavirus. Claro. Fue una explosión de casos de dengue, ¿no? Fue terrible, y por no llegar a tiempo, ¿sí? Sí, por eso te decía, cuando una persona tiene un cuadro febril, tiene que ir y consultar al médico, ¿sí? Y el médico no quedarse con él. O sea, preguntar bien dónde estuvo, por ejemplo, con lo que nos pasó en el 2020, fue una persona que había estado en Paraguay. Paraguay en ese momento estaba con una explosión importante de dengue, y bueno, llegamos tarde. O sea, nosotros llegamos al bloqueo tarde, y vos cuando llegás tarde, vos ya tenés distinto, ya no es fácil frenarlo. Claro, es como pasaba con el coronavirus, ¿no? Que por ahí no hacíamos las consultas correspondientes y habíamos... Y se enferma toda la familia. Habíamos transmitido el enfermedad toda la familia, exacto. Por eso siempre en esto trabajamos en la prevención. En el caso de dengue, o estas vectoriales que le llamamos nosotros, sabiendo que el transmisor es Aedes aegypti, lo que tenemos que evitar es que ese mosquito se reproduzca en nuestros domicilios. Y te hago el hincapié ese, domicilios. No es un mosquito que se críe ni en la cuneta, ni en el pozo, ni en la laguna, ni en el charco. Es un mosquito que se cría en el recipiente que yo le di una oportunidad. Un recipiente que te quedó con un poquito de agua es un criadero de Aedes aegypti. Bien, y en este, digamos, este verano prácticamente no existieron casos de dengue, ¿o sí? Y al menos a nosotros no nos reportaron ningún caso sospechoso, pero lo que te decía hoy, trabajamos mucho en la prevención. Y durante la pandemia, ¿hubo casos? No hubo casos sospechosos, pero tal vez por eso, porque la gente no viajó, ¿sí? Claro, claro. En la prevención que se trabajó acá en nuestra ciudad, se hizo hincapié en las zonas donde tuvimos transmisión autóctona. Porque vos podés tener a veces casos de dengue que vengan, caen en un barrio que no hay tanto mosquito Aedes, y no vas a tener otros casos. Por eso nosotros lo que tratamos de garantizar acá a nivel municipio fue que en los lugares donde hubo transmisión autóctona, lo que ya es un indicador de que las poblaciones de mosquitos allí son altas, se trabajó mucho en la prevención, basada en la descacharrización y en la educación. Porque yo te puedo decir a vos, che, tirá todo lo que nos sirva. Yo miro mi pata y digo, no, pero yo no tengo nada que nos sirve, todo lo que yo tengo sirve. Sirve, claro. Pero puedo tener por allí una plantita en agua, que era la típica de acá de la zona, la plantita en agua, la fuentecita de Feng Shui, los adornos que tenemos. Y esos son los criaderos. Y encima los tengo adentro de mi casa. Así que el mosquito nació ahí, me picó alguna persona que volvió de viaje, algún vecino de mi manzana, volvió de viaje y volvió incubando la enfermedad, o volvió ya con el cuadro febril, ese mosquito la picó y ese mosquito a los 7 a 10 días puede transmitirlo. Silvina, en función del clima, que todavía tenemos un clima bastante templado, ¿tenemos que seguir tomando precauciones? Hay que seguir tomando precauciones y más asociado a las lluvias. Siempre a Edes se asocia a la lluvia porque necesita que se inunde ese criadero. Este mosquito es muy astuta, la hembra del mosquito. Coloca los huevitos sobre el nivel del agua, o sea, no los pone directamente en el nivel del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si sube el nivel del agua, el huevo se moja, nace la larva. Si no sube el nivel del agua, hasta 6 meses a un año te puede durar el huevito allí esperando a mojarse. Entonces, son momentos en que uno, si llueve, tiene que dar vuelta el recipiente o taparlo, en los casos que son tanques. Y si es la plantita en agua, la recomendación nuestra es no la tengan, ténganla con arena húmeda que es más efectivo. Vamos a recordar los síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares principalmente y puede haber un malestar general. En chikungunya los dolores articulares son más marcados. Se dice que puede haber como más dolor en las articulaciones, en los nudillos. Y llega un momento, que justamente la enfermedad se llama así por lo que pasa, que es encorvado. Son tales los dolores articulares que la persona tiende a encorvarse. Esa palabra chikungunya viene del maconde, que es encorvado. Bien. No puedo dejar de preguntarte el tema del barbijo en la ciudad. Barbijo y uso. Vamos a recordar que la ciudad adhirió, digamos, a lo que estableció la provincia, que a su vez adhirió a lo que estableció Nación, de que ahora es opcional el uso del barbijo. Exactamente, es opcional. Cuando me preguntan, porque dice, y se recomienda el uso en los interiores. Hoy hablaba también con otro medio y le decía, ya estamos a dos años de la pandemia. O sea, ya supimos cómo era el comportamiento del virus. Y también supimos cosas claves. Una de las claves es ventilación. Yo mantengo un ambiente ventilado y voy a disminuir muchísimo la probabilidad de contagio. Vos me decís, voy a un ambiente que está todo cerrado y con mucha gente. Y, viste, yo, mi opción es ponerme el barbijo. Claro. Y la higiene, ahora sí, yo, o sea, tanto para coronavirus, la higiene de manos está bien, pero no es que persistía tanto el virus. Sí para las enfermedades, las otras enfermedades respiratorias, por allí dan como más, uno por allí elimina más moco, más mucosidad. Y ahí va más carga de virus. Hablando específicamente de la gripe. Entonces, tener cuidado si me agarra tos o me agarra estornudo, utilizar el pliegue del codo, tratar de, si me cubrí con la mano, inmediatamente de lavarme las manos con agua y jabón o utilizar el alcohol en gel. Claro. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, en el ingreso a un comercio, el tema del barbijo? Si yo veo que está lleno el comercio y me pongo el barbijo, y otra de las recomendaciones que yo daba es, también se definieron cuáles son los grupos de riesgo. Esas personas que son mayores de 60 años, que tienen enfermedades respiratorias o que tienen otros factores de riesgo, pónganse el barbijo igual. O sea, no tengo que tener la opción de sí o no. Me quiero cuidar, me lo pongo. Y no olvidarse el tema de las vacunas. Las vacunas, justamente en esos grupos, ahora ya estamos con la tercera dosis. Y hay en otras personas que se hizo una cuarta dosis, que son las personas que tuvieron su esquema inicial con Sinopharm. Entonces, no dudo, tengo más de 60 años y en cualquier lado me pongo el barbijo. Porque ya se supo cuáles eran los grupos de riesgo. Entonces, en esas personas hay que cuidarse mucho más. Es decir, continuar con la recomendación. La recomendación es seguir usando el barbijo. Lo que, digamos, se ha tomado la decisión de no pedirlo obligatoriamente. Exacto. Se saca la obligatoriedad. Se sacó la obligatoriedad. Queda a criterio de la persona. Por eso te hacía hincapié. Ya vamos dos años de esto. O sea, ya se sabe dónde me contagio, dónde me puedo contagiar. Entonces, es tomar eso que nos enseñaron como adquirirlo. Y no olvidarnos que hay lugares que pueden ser de riesgo. Vos que andás por todos los barrios y que se hace un permanente relevamiento, ¿no? ¿Notaron ustedes que cuando se decidió quitar la obligatoriedad o, en todo caso, dar la posibilidad de que sea opcional, la gente dejó automáticamente de usar el barbijo? Mirá, yo veía más uso. O sea, cuando Nación sacó la resolución, yo veía que en la peatonal todos andaban con barbijo. Y yo decía, ¿por qué? Cuando era obligatorio no lo usaban. Claro, claro. Que era, cuando vos me decís, al aire libre, tengo mucho menos posibilidades de contagio con este clima que hay ahora. Hay muchos factores que nosotros en la epidemiología estudiamos en cuanto a la transmisión de las enfermedades. En el caso de coronavirus se vieron factores así, muy marcados, que eran la ventilación fundamental, ¿sí? Fundamental. El distanciamiento por allí es la partícula, justamente, tal vez el distanciamiento da más para una enfermedad respiratoria como la gripe. Claro, claro. Pero en coronavirus era difícil que la partícula esa volara tanto. Era más factible que quede, o sea, suspendida en el ambiente con el dióxido de carbono, que por allí no ocurre con otros virus respiratorios, ¿sí? Puede ocurrir, pero lo más frecuente fue en coronavirus. Bueno, a seguir usándolo entonces, la recomendación. Queda opcional. Queda opcional. Si yo veo que estoy en un riesgo de contagio, lo puedo usar. Pero las personas de riesgo que lo sigan usando, y fundamentalmente, esto también lo marcaba hace unos días, yo tuve la posibilidad de charlar con la doctora Karina Re, que decía que previene el tema del resfrío, por ejemplo. O sea, está bueno seguir usando el barbijo para prevenirnos, en todo caso, del resfrío o de la gripe, ¿no? Otras enfermedades respiratorias, sí. Silvina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Silvina Saavedra es la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná.